En Infonavit ahora puedes pagar tu deuda si sacaste un crédito con el banco para pagar tu casa. Solo tienes que solicitar en el instituto un financiamiento para pago de pasivos. Al hacerlo, ahorras dinero en tus mensualidades y podrás liquidar tu financiamiento mucho más rápido. Este producto tiene dos modalidades de financiamiento, dependiendo el saldo de tu subcuenta de vivienda y la deuda que tengas con el banco. Cuando el ahorro en tu subcuenta de vivienda es menor a tu deuda con el banco, el instituto te otorga crédito por el monto necesario para liquidar el adeudo y tu casa queda como garantía. Si el saldo en tu subcuenta de vivienda es mayor a tu deuda, la garantía del crédito será el importe que queda en tu subcuenta después de restarle el monto que se usó para pagarle al banco. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.